Este lunes, en punto de las 20 horas con 32 minutos, el Instituto Nacional Electoral procedió a clausurar la sesión permanente que había iniciado el pasado 5 de junio con motivo de la jornada electoral. Ahí, el presidente consejero, Hugo García Cornejo, detalló que continuarán apoyando a los consejos municipales en los cómputos finales, dentro de los cuales no descarta que se recurra al recuento voto por voto, casilla por casilla. Eso es parte del sistema. Cualquier persona en este país, cualquier gobernado puede hacer uso de los recursos y de los medios de impugnación que la ley establece y de eso no hay que espantarse. Hay que celebrar que cuando hay alguna inconformidad de alguien, la encauce por los tribunales, porque así funciona el sistema. Lo que nunca debemos celebrar es cuando esas inconformidades se desbordan y alteran la paz social o el orden, porque eso no es parte de un sistema o de un Estado de Derecho. Pero las leyes que contienen los medios de impugnación, pues están para que se apliquen, entonces nadie se debe espantar por eso. Hay otras autoridades, que son los tribunales electorales, que tienen plena capacidad y competencia para resolver las controversias que se les presenten. Esa es parte de un planteamiento institucional, de un diseño institucional de la materia electoral. ¿Qué sigue para el INEMES, ya para cerrar este proceso? Ahorita sigue que vamos a continuar con nuestros comisionados en los consejos municipales para estar apoyando en los cómputos. Habrá algunos cómputos que puedan tener mayor complejidad que otros. Esto depende de muchos factores que tienen que ver con los resultados que cada una de las casillas tenga o la sumatoria total de cada municipio. Entonces habrá algunos en donde se tengan que hacer recuentos parciales de muy pocas casillas. Habrá otros que tengan más casillas para recontar y muy probablemente tendremos también municipios con recuentos totales. El famoso voto por voto, casilla por casilla, que también es una cuestión normal porque está en nuestras reglas, está en la ley. Entonces tampoco nadie debe espantarse por ello, eso es parte del sistema. Y vamos a enviar a nuestras personas comisionadas a los consejos municipales para que estén ahí a partir de las 8 de la mañana del día miércoles. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal!